Tengo la camisa Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Maledo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida Calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el titulo Pa' encerrártelo Pa' encerrártelo cuando quieras Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura En miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alegro de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto No te digo con disimulo Opa Habito Total